Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en nuestra ocasión te contamos que la juez Chuken le dará una derrota al equipo de Donald Trump, predice Glenn Krishner. El expresidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, puede esperar que la juez del tribunal del distrito de Estados Unidos, Tanja Chuken, le imponga una pérdida legal el lunes al fijar una fecha de juicio temprana para el 2024, predijo el ex fiscal federal Glenn. Chuken predice el caso de Donald Trump en Washington D.C., donde fue acusado formalmente a principios de este mes, como parte de una investigación del apartamento de justicia del fiscal especial Jack Smith, sobre presuntos intentos enular las elecciones presidenciales de 2020 y su presunto papel en los disturbios del 6 de enero de 2021 por las elecciones. El expresidente se declaró inocente durante una lectura de cargos presentados en su contra en su segunda acusación federal, la cuarta en total. El favorito en las primarias presidenciales del partido republicano del 2024 también acusó a Jack Smith de interferir electoralmente en su investigación. La acusación contra Trump incluye cargos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, conspiración contra los derechos y obstrucción de un procedimiento oficial, relacionado con sus diversos esfuerzos para subvertir su derrota ante Joe Biden en las elecciones del 2020. Mientras hablaba con Katyn Plant de MSNBC el sábado, se le preguntó a Kirchner qué esperaba de Chukan en el tribunal la próxima semana después de que el equipo de Donald Trump solicitara una fecha de juicio para abril de 2021, citando la gran cantidad de información que necesitaría revisar, así como los programas conflictos debido a sus otros juicios, luego de que el Departamento de Justicia solicitara que el juicio comenzara el 2 de enero de 2024. Esto no es un trabajo legítimo que realizan los abogados defensores penales de Donald Trump, se siente más como si estuvieran actuando como asistentes del presidente de campaña de Donald Trump. Respondió Kirchner, un acérrimo crítico de Donald Trump, si la voz más razonable en la sala es Jack Smith y su equipo de fiscales federales, y creo que esas son las voces razonables, Entonces, el juez Chukan probablemente aceptará su recomendación. Sospecho que verá a Tanja Chukan preparar una fecha de juicio para principios del 2024, para que este caso pueda resolverse mucho antes de las elecciones presidenciales de noviembre del 2024. Newsweek contactó a la campaña de Trump por correo electrónico para solicitar comentarios. Mientras tanto, el fiscal estatal del condado de Palm Beach, Dave Arunberg, dijo a Newsweek el sábado que la estrategia legal del expresidente es retrasar sus juicios hasta después de las elecciones de 2024, por lo que cualquier fecha de juicio antes de esa fecha es una mala noticia para él y una victoria para Jack Smith. Anthony Michael Craig, profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia, también dijo a Newsweek, Como cuestión política, es una ramezcla de cosas. Por un lado, mantienen a Trump en las noticias y de manera muy destacada en un periodo crítico en las primarias. Por otro lado, es una experiencia increíblemente agotadora, ya que Donald Trump estará luchando por su libertad y su carrera política. Sospecho que Trump preferiría aplazar esto hasta finales de 2024 para mantener su calendario libre y evitar la inevitable incomodidad de ser en juicio. Donald Trump también fue arrestado por cuarta vez por acusaciones de que violó la ley al intentar anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. Ha sido acusado de 13 cargos, pero niega haber actuado mal y ha descrito el caso en su contra como una interferencia electoral y una cacería de brujas en True Social, su plataforma de redes sociales. Las autoridades del condado de Fulton tomaron la fotografía policial de Trump durante su fichaje, lo que lo convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en tener una fotografía policial. Por otro lado, Donald Trump tiene una enorme ganancia inesperada por su fotografía policial. La campaña del 2024 del expresidente Donald Trump tuvo su mejor día de recaudación de fondos hasta ahora después de la publicación de su fotografía policial en el condado de Fulton. Dirigieron sus asistentes a Axios. En el panorama general, la imagen icónica, la primera de un presidente de los Estados Unidos y que representa 13 de los 91 cargos criminales penales que enfrenta Donald Trump, se apoderó de Internet en las horas posteriores de su publicación. La campaña de Donald Trump recaudó 4.18 millones de dólares el viernes, dijo un funcionario a Axios. La recaudación de fondos ascendió a 7.1 millones de dólares en las 48 horas después de la publicación del jueves. El político fue el primero en informar sobre las cifras. La campaña ha recaudado casi 20 millones de dólares en las últimas tres semanas, dijo el funcionario. Anteriormente, Donald Trump obtuvo grandes victorias en recaudación de fondos gracias a las malas noticias legales. La campaña informó una recaudación de 5 millones de dólares en 48 horas después de la noticia de su primera acusación, como informó Axios por primera vez. Donald Trump se ha declarado inocente de sus tres primeras acusaciones y proclamó su inocencia en la cuarta. La mercancía de la fotografía policial de Donald Trump está en todas partes y la campaña ha reclamado las ganancias. Si eres un estafador, un pack de campaña y tratas de recaudar dinero a partir de la foto policial de Donald Trump y no has recibido permiso previo, vamos a perseguirte. No estafarás a los donantes, publicó el asesor de Donald Trump, Chris La Visita, en X el jueves, antes llamado Twitter. Donald Trump incluso rompió su silencio de dos años en Twitter, ahora llamado X, para publicar él mismo la fotografía policial, junto con un enlace en su sitio web de recaudación de fondos. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!